Bueno, Egunon, buenos días. Gracias por acudir a este acto. Acabamos de celebrar un encuentro institucional dentro de un ciclo que indiciamos hace algún tiempo para compartir y reflexionar sobre el trabajo socialista en el Gobierno vasco y también en el Parlamento. Cuando se convocó este acto, lo decía antes también, ya se hablaba de un posible adelanto electoral, pero en este momento ya sabemos que hay un adelanto electoral y que la fecha de las elecciones es el 5 de abril. Así que este encuentro refuerza el interés si tenemos en cuenta que la campaña electoral en lo político ya está en marcha. Los socialistas estamos activamente implicados en la gobernanza del País Vasco. Lo estamos siendo muy conscientes del papel trascendental que nuestro compromiso aporta a la convivencia entre diferentes, al fortalecimiento de las conductas democráticas y al respeto al pluralismo político. La ciudadanía vasca viene de un pasado todavía muy reciente en el que durante Neuskadi, durante décadas, se vulneraron los derechos humanos, se impidió bajo amenaza de muerte la participación política y se quiso imponer un modelo político sectario y excluyente a toda la población. Durante ese largo periodo, los socialistas formamos parte activa de la resistencia contra el terror, contra el odio y contra el fanatismo. Con entrega y sacrificio, logramos derrotar a ETA y pasar a una nueva fase en la que al tiempo que se atendían las políticas sectoriales se avanzaba en libertad y en convivencia. Y un buen ejemplo de esto es el gobierno de Pachi López, que fue un gobierno decisivo para todo esto, para acabar con el terrorismo, para construir el encuentro de todos y todas con la libertad y el respeto a los derechos humanos. Desde entonces, mucho hemos progresado y mucha ha sido la apuesta socialista en ese progreso. Los socialistas vascos, en la última década, hemos gobernado el país vasco en solitario. Hemos ayudado a la gobernanza desde una oposición nunca mejor definida como muy constructiva. Y en los últimos tres años, tres años y medio, hemos gobernado en coalición. Desde el Parlamento Vasco y desde el Gobierno Vasco hemos tomado responsabilidades para que la estabilidad institucional y el autogobierno atendieran las necesidades de la ciudadanía vasca y generasen mejores condiciones de vida y de relación entre las personas. Hemos parado los recortes del Partido Nacionalista Vasco y del Lendakari Urcullu, que quiso aplicar hace dos legislaturas, al inicio de la legislatura pasada. Y hemos forzado una política fiscal más proporcional, más justa y con una recaudación mejor para mejorar las políticas sociales, las inversiones y los servicios públicos. En la legislatura que acaba de finalizar, los socialistas hemos sido decisivos para que las ensoñaciones independentistas no hayan pasado del plano retórico y para que la convivencia plural haya recuperado su espacio natural en una sociedad que no pertenece a nadie en particular, porque es de todos y es para todos. En todas las sociedades democráticas, los derechos individuales y los derechos colectivos valen lo que valen sus garantías. Y la garantía hoy, la garantía mañana del respeto y la mejora de los derechos individuales y colectivos y de la agenda política progresista que también se aplique en Euskadi y así avance Euskadi, depende y mucho de que el Partido Socialista se afiance y aumente su responsabilidad institucional. Todas las opiniones que esta semana estamos escuchando van en esa dirección, desde luego que agradecemos esos estímulos, pero añadimos que queremos más, que salimos a por todas, que estamos preparados y preparadas para asumir la máxima responsabilidad política e institucional. Y esto lo hacemos con un liderazgo sólido, experimentado en las tareas parlamentarias y también en tareas de gobierno. Esto lo hacemos con una mujer que contagia ilusión y contagia buen hacer, que no es otra que nuestra secretaria general, Hidoya Mendía. Bueno, muchísimas gracias a todo el partido de Álava, a los compañeros y compañeras que hacéis aquí, lo que otros hacemos en el Parlamento, pero vosotros lo hacéis desde cada rincón de este territorio tan querido y sé que habéis estado trabajando muy duramente, siempre lo hacéis, pero especialmente este último año, el año 2019, ha sido un año intenso para toda la militancia socialista y aquí en Álava especialmente. Y me alegro mucho de esta jornada a la que me habéis invitado para clausurar, porque es un buen ejemplo de lo que hacemos los socialistas, donde estamos, ¿no? Estamos en diferentes gobiernos, en diferentes instituciones y compartimos las experiencias desde nuestros puntos de vista y desde nuestras diferentes responsabilidades. Nosotros, es nuestra gran diferencia con respecto a otras fuerzas políticas, nosotros estamos presentes en todos los gobiernos, estamos presentes en ayuntamientos, en la Diputación de Álava, en el gobierno vasco, estamos también presentes en el gobierno de España, de Pedro Sánchez y tenemos compañeros y compañeras en la Unión Europea, en el gobierno de Europa. Esa es la gran diferencia socialista con respecto a otras fuerzas políticas aquí en Euskadi. Nosotros podemos contar con otros compañeros en otras instancias que nos ayuden a reforzar las políticas que hacemos desde un ayuntamiento o desde una diputación o desde el gobierno vasco. A eso se llama coordinar acciones políticas en beneficio de la ciudadanía, a eso se llama alineamiento del conjunto de las instituciones en la misma dirección, que las hace más fuertes, más efectivas, que es en definitiva lo que queremos los socialistas, que las políticas que implementamos, que ponemos en marcha, tengan éxito, porque en definitiva lo que queremos es mejorar la vida de la gente y sus condiciones. Y esa es nuestra mejor carta de presentación también de cara a estas próximas elecciones que tendremos aquí en Euskadi en nada más siete semanas. Y nosotros, los socialistas, y se lo he escuchado muy bien a los dos compañeros que estaban en la mesa redonda, a Charlie y a María Jesús, somos un partido coherente. Somos un partido que, si echamos la vista atrás, defendemos lo mismo cuando estamos en la oposición o cuando estamos en tareas de gobierno. Sobre todo lo defendemos poniendo la perspectiva en lo importante, que es la justicia social, la igualdad de los ciudadanos y ciudadanas. Por eso nosotros somos un proyecto coherente, coherente y fiable. La gente, cuando nos mira a los socialistas, y me da igual que estemos de concejales en un pueblito pequeño de la Rioja a la Besa, y miro ahí a la compañera Rosa, que estemos en una gran ciudad como Vitoria, verdad, Maider, o en la Diputación, Cristina, o en el Gobierno de España, o en el Gobierno de Vasco, María Jesús, la gente sabe lo que puede esperar de nosotros, sabe que espera confianza, que espera seguridad, y eso es lo que nosotros llevamos adelante. Por eso somos la izquierda útil, de verdad, porque quien confíe en nosotros sabrá que los votos que se depositen en el Partido Socialista serán utilizados siempre en beneficio del conjunto de la ciudadanía. Y eso se ha comprobado claramente en los últimos cinco años. Han sido años muy turbulentos, de muchísimas incertidumbres para la ciudadanía, que todavía sigue sufriendo esas incertidumbres, pero también para la política. Hemos vivido años muy turbulentos en la política, y nosotros, los socialistas, nunca en estos cinco años nos hemos dejado arrastrar por las urgencias electorales, por los miedos, y los hemos tenido, claro que sí, pero hemos sido capaces de tomar decisiones en beneficio de la ciudadanía. No hemos pensado nunca en nuestro interés propio, sino en la estabilidad de las instituciones para dar estabilidad a los ciudadanos en Euskadi. Porque nosotros lo que hemos demostrado también es que sabemos comprometernos sin complejos en beneficio del conjunto de la sociedad vasca. Otros, sin embargo, han estado despistados y continúan estando despistados. Y otros tienen una tendencia natural a enredarse en debates estériles que para nada sirven en el día a día de los problemas cotidianos que nos aquejan a todos los ciudadanos. Y esto, esta percepción de utilidad por parte de la ciudadanía hacia el socialismo vasco, se ha percibido con muchísima claridad aquí en Álava. En las últimas citas electorales, en Álava, el Partido Socialista de Euskadi ha salido reforzado, clara y rotundamente. Hemos consolidado esa senda de estabilidad y tenemos que seguir consolidando la estabilidad. Porque cuanto más fuertes seamos los socialistas, mejor le irá a Euskadi. Cuanto más fuertes seamos, mejores políticas podremos implementar en beneficio del conjunto de la ciudadanía de Euskadi. Y en este tiempo hemos definido también un espacio, yo creo que muy claro y muy nítido para percibir por la ciudadanía, de progreso, alejado totalmente de las tentaciones nacionalistas. Pero al mismo tiempo, como os decía, sin ningún complejo para pactar al servicio de todos. Hemos aportado a las instituciones y a la política vasca una serenidad que no se había disfrutado antes nunca en Euskadi. Y ahora nos llega el momento de rendir cuentas. Y tenemos los socialistas una muy buena hoja de servicios. Porque una de nuestras prioridades al inicio de la legislatura coincide con la máxima preocupación de los ciudadanos, que no es otra que el empleo. Y hoy hay más gente trabajando en Euskadi que hace cuatro años. Otra de nuestras preocupaciones fue la lucha contra el fraude laboral. Y hoy en Euskadi hay 17.000 personas que han visto revisado su contrato y ha sido regularizado. Otra de nuestras preocupaciones principales en el campo de la igualdad entre mujeres y hombres fue luchar contra la brecha salarial. Y hoy tenemos un plan de medidas concretas pactado en la mesa de diálogo social con todos los agentes sociales y económicos. Otra de nuestras preocupaciones también fueron las políticas de vivienda. Y tenemos planes de vivienda para jóvenes, una apuesta clara por el alquiler en todo Euskadi. En definitiva, hemos hecho muchas cosas y tampoco las voy a enumerar hoy aquí ante vosotros. Pero nos quedan todavía muchas conquistas por hacer. Y todo lo que nos quede por hacer será parte del compromiso que hagamos con los ciudadanos vascos en estas próximas siete semanas de cara a la próxima legislatura. Pero también hay que decir que queda mucho por hacer. Y a mí hay algunas cuestiones que en Euskadi me siguen preocupando mucho. Me preocupa mucho el desempleo crónico, sobre todo el de los mayores de 45 años. Esas personas que llevan más de dos años en el desempleo y que no acaban de encontrar un empleo en esta sociedad. Y eso lo uno a la necesaria reforma también del sistema vasco de empleo. Creo que ese tiene que ser uno de nuestros retos en la próxima legislatura. Y también me preocupa mucho que la pobreza y la exclusión sigan creciendo en Euskadi. Las mujeres seguimos siendo el colectivo que más sufrimos la pobreza y la exclusión social. Sobre todo las mujeres que están al frente de familias monoparentales. Y desde luego lo que me parece intolerable y que tiene que ser también objeto de lucha y objetivo político la próxima legislatura es batallar contra la pobreza infantil. Porque en Euskadi hemos crecido económicamente, compañeros y compañeras. Pero, sin embargo, la pobreza infantil ha crecido más que en otros lugares. Así que ese tiene que ser uno de los retos que tengamos en la próxima legislatura. Ese será. Estos serán parte de los proyectos que tengamos en las próximas fechas y en el próximo año. Pero nosotros hemos ido avanzando en estos cuatro años. Avanzamos y Euskadi hoy también está mejor en otros parámetros que hace tres años. Y no habríamos llegado hasta aquí si hace tres años no hubiéramos tomado esas decisiones arriesgadas que os comentaba al principio de la intervención. Porque a todos vosotros y vosotras que estáis en el día a día de Euskadi no se os oculta pensar e imaginar a qué se hubiera dedicado un gobierno netamente nacionalista y con una mayoría nacionalista en el Parlamento. Nosotros, con nuestra presencia, con nuestros votos, con nuestros escaños, con la fuerza que tenemos los socialistas, hemos hecho posible que las tormentas no llegasen a los gobiernos y mucho menos que afectasen a las políticas sectoriales que son las que de verdad mejoran la vida de la gente. Hemos demostrado nuestra capacidad para pactar con unos y con otros, sin vetos ni exclusiones. Y ahí están las actas del Parlamento para atestiguarlo. Y este es el patrimonio de los socialistas. Nosotros priorizamos la estabilidad y priorizamos la agenda social de los ciudadanos en las instituciones. Somos la izquierda seria en la que se puede confiar, en la que sabemos gobernar y sabemos escuchar las preocupaciones de los ciudadanos. Nosotros no somos una izquierda ocurrente, una izquierda que hace política a través de los titulares. Nosotros nos mojamos tomando decisiones. Y ese es el modelo de éxito. Y ese es el modelo que ahora está también en el gobierno de España. Y por eso muchos vascos y vascas confiaron en esa vía el año pasado. Ahora nos vamos a dirigir a esos miles de vascos que hicieron un esfuerzo enorme el año pasado y que consiguieron que Pedro Sánchez sea hoy líder de un gobierno progresista en España. Aquellas personas, aquellas miles de personas que confiaron en la papeleta socialista acudieron a las urnas porque entendieron que estaba en juego su futuro. No solo el suyo, sino también el de sus hijos y el de sus nietos. En las próximas autonómicas se cierra el círculo. Y también en las próximas autonómicas nos estamos jugando nuestro futuro. El de nuestros hijos, el de nuestros nietos y el nuestro. Todo lo que no hagamos será tiempo perdido. Por eso es tan importante el resultado fuerte del Partido Socialista. Necesitamos un gobierno que piense en lo urgente y en lo importante. Que sepa gestionar la pluralidad que compone este país y que esté centrado en las necesidades reales de sus ciudadanos y ciudadanas. Como os decía, en las necesidades que todavía tenemos de igualdad en las mujeres. Sobre todo, caminar en mejoría en la brecha salarial. En cómo empleamos a los mayores de 45 años que están en el desempleo cronificado. Cómo avanzamos en términos de salir de la pobreza y que no caigan más niños en la pobreza infantil. Y sobre todo, también, trabajar para que este país no se enrede en banderas y sepa colaborar con el gobierno de España y con las instituciones europeas sin ningún complejo. Sabiendo que eso es la mejor garantía de éxito para Euskadi. Necesitamos un gobierno que ofrezca estabilidad. Y esa es la propuesta socialista la que lidera Pedro Sánchez. Por eso llamamos a sumarse a ella. A todos los que creen en una Euskadi que necesita entrar de pleno en el siglo XXI, una Euskadi moderna, una Euskadi de iguales, lejos de las añoranzas de algunos del siglo XIX. Baina lana es dugu amaitu. Euskadien gure etorkizuna, jorraltzen jarraitu behar dugu. Pluraltasuna defendatzen, erritarren arasoak, konpontzen, erantzunak eskaini behar dizkiegu, gazteei, berrogo eta bosturte baino gehiago duten langabetuei, berdintasuna eskatzen duten emakumei, Europara eta Espainara begiratzen duen gobernu bat behar dugu Euskadien, anistasuna eta egonkortasuna bermatzen dituen gobernua, hori zeda Pedro Sánchez-en proiektua eta Euskal sozialisten proiektua ere bai. Eta horregaitik, dei egiten diegu Pedro Sánchez babestu zuten guztiei, Euskadi moderno eta plural batekin amestenduen guztiei, auseda suen proiektua eta auseda suen etxea. Nostra propuesta es transparente, fiable, porque es lo que hemos estado haciendo todos estos años. Nosotros somos un partido coherente, como os decía al principio, y en estos tiempos revueltos, en estos tiempos llenos de incertidumbres, nosotros damos certezas a los ciudadanos. Necesitamos sumar todos los apoyos para que esta estabilidad ganada en estos años no tenga marcha atrás, para que todos sigamos avanzando sin dejar a nadie atrás en la cuneta. Os animo a seguir tejiendo la red de seguridad que los socialistas hemos venido trabajando en todas las instituciones, la red de seguridad que ofrecemos al conjunto de la ciudadanía vasca. Nosotros somos la garantía socialista de un Euskadi social y plural. Así que os animo a seguir trabajando y a que me acompañéis en estos días. Muchas gracias. ¡Qué recasco!